Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando la maestra en ciencias, Kexali Hernández, con quien estaremos conversando sobre nacer con el color de la arena en un mundo de concreto. Bienvenidos. Hola, Kexali. ¿Lo logramos? Lo logramos, no te preocupes. Muy bien. Hola, Gio. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Feliz porque al fin se me hizo tenerte. Sí. Yo feliz porque al fin logré conectarme. Ay, no te preocupes, así pasa de repente problemas técnicos, pero mira, ya, lo logramos. Qué bueno. Qué gusto saludarte, Gio. Sí. Bueno, pues para dar inicio a esta increíble charla, te iré presentando. Ok. Eres bióloga por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en ciencias por el posgrado en ciencias del mar y la etnología, igual en la UNAM. Bien, actualmente eres candidata doctoral por el posgrado en ciencias del mar y la etnología en el área de conocimiento de biología marina. Eres una entusiasta en el estudio de los equinodermos. Eres busa científica full care y de descompresión avanzada. Además, eres instructora de buceo avanzado por parte de la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas e instructora de buceo científico por la IANDT. Del 2006 a la fecha, has participado activamente en diferentes campañas de muestreo sobre la biodiversidad de equinodermos e invertebrados marinos de los arrecifes y zonas costeras en casi todos los estados de la República Mexicana que cuentan con costa. Desde el 2016 al 2019, trabajaste como coordinadora de campo organizando campañas de muestreo científico que tenían por objetivo el estudio de diversos grupos de invertebrados marinos en el Banco de Campeche y los arrecifes de la península de Yucatán de la UNDIS y SALE. Facultad de Ciencias de la UNAM, institución con la que acabas de ganar una convocatoria para trabajar como técnico académico de apoyo en buceo científico. Muchas felicidades por eso. Muchas gracias. Bueno, pues para ir comenzando, queremos conocer tu historia. ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar biología? Pues yo no crecí en la ciudad de México. Como tal, crecí en una zona conurbada de la ciudad, en donde todavía era terreno ajidal por los familiares de mi mamá. Entonces, mis papás, por una necesidad de acercarse al empleo de mi papá en aquel tiempo, decidieron aceptar la propuesta de un tío abuelo de mi mamá, que era ajidatario, para ir a habitar a un terreno que tenía en Naucalpan y entonces de esa manera poder que nuestra familia se hiciera cargo responsable de vigilar el terreno, que no le fuera a pasar nada. Entonces, esta todavía era una zona boscosa y una zona de sembradío cerca de la Ciudad de México. Y a partir de mis seis años, nos dedicamos mi familia y yo, además de estudiar y hacer lo que hacen todas las familias, a sembrar por temporadas diferentes cultivos de cosechas de maíz, frijol, calabaza. Y teníamos al ladito de nuestra casa un pequeño bosque en el que visitábamos siempre que podíamos, con mis primos, caminábamos cerca de un ojo de agua, ¿no? O sea, teníamos mucho contacto con la naturaleza. Entonces, yo creo que ahí fue donde me surgió el vínculo con el aprender y el conocer del medio ambiente y no tanto con la gente, con el concreto. Entonces, yo creo que esa fue la razón por la cual me empecé a acercar al mundo biológico. Ok. Entonces, desde muy pequeñita, ¿no? Sentiste como esa atracción por la biología, la naturaleza y estar un poco, digamos, en contacto, ¿no? Con el campo y demás. Sí, yo definitivamente considero que cuando uno se conecta, porque también mi hermano vivió en la misma situación, en la misma casa, el mismo tiempo que yo, pero él se dedicó a otras cosas, más de matemáticas, computación. Pero yo creo que los que nos dedicamos a esto, de alguna manera, tenemos una cierta conexión con el mundo ambiental o el mundo natural que nos rodea. O sea, hacemos un clic, ¿no? Con aquello que, con el viento soplando entre los maizales, con los árboles, con los armadillos caminando entre, alrededor de tu casa, ¿no? Eso te maravilla de alguna manera y creo que de ahí vas caminando, te vas dirigiendo hacia algo que te conecte y que te siga manteniendo en ese mundo. Así es. Y además de la curiosidad, ¿no? Que también nosotros, como yo, los tenemos desde chiquitos y que queremos saber todo y por qué de las cosas, ¿no? Sí. Oye, que sí, justamente, pues, tú estudias en la Facultad de Ciencias aquí en CEU, en UNAM. Cuéntanos, ¿cómo fue esa etapa de tu vida como estudiante en la FAC? ¿Ese era lo que te esperabas o fuiste sufrido? Pues, como yo crecí en este lugar un poco alejado de la ciudad, todavía fui a primarias y secundarias rurales. No fui, no estuve en las superescuelas de paga, ¿no? Y mi formación al inicio, yo creo que durante esta etapa de primaria y secundaria, fue quizá un poco menos, menos intensa. Yo creo que sí llegué todavía a la preparatoria con algunos rezagos con respecto a muchos de mis demás compañeros en cuanto a conocimientos académicos. Así que cuando entré a la Facultad, me parece que me la viví un poco gruesa, porque tuve que trabajar a veces el doble que mis compañeros para estar al nivel. Y, bueno, tampoco tenía conocimiento o mucho contacto con el idioma inglés. Entonces, pues, cuando llegas a la Facultad te llueven artículos de inglés, trabajos, todo, ¿no? Entonces, creo que mis primeros años en la carrera sí fue un poco más sufrido por ese aspecto. Y además, siempre me ha gustado el deporte. Como que siempre intento buscar ambientes donde pueda realizar alguna actividad física, casi siempre que puedo en conjunto. Así que, pues, también me dedicaba toda la semana a ir a entrenar Tocho Bandera. Estaba en Pumas. Y también eso disminuía mi cantidad de intensidad en la academia. Así que digamos que los primeros semestres y años fueron intensos también. Bueno, pero pues lo disfrutabas, que la pasaste bien. No, increíble. Sí. Además, entré a la carrera cuando acabamos de terminar la huelga universitaria del 99. Así que era todo muy intenso. Teníamos que apurarnos como facultad para acabar los semestres. Hablando de huelgas, ¿no? Ahorita. Teníamos que apurarnos. Hicimos la huelga para defender la universidad pública gratuita. Y entonces, cuando acabó el movimiento estudiantil, tuvimos... Teníamos que recuperar el tiempo invertido en otras cosas, en el movimiento. Así que nos aventábamos dos semestres y medio. A veces, casi los tres semestres al año. Acabábamos un semestre un viernes. Y el siguiente lunes empezábamos el siguiente semestre. Entonces fuimos... Era todo muy intenso, ¿no? Demasiado. Todo era como... Trabaja, 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 trabaja. Pero fueron épocas increíbles, definitivamente. Claro que sí. Como buenos biólogos, creo que la parte que más nos gustaba era como la salida del campo, ¿no? Sí. Sí, sí. Totalmente. Oye, ¿y cómo fue que tú te empezaste a interesar por lo marino? Porque tú eres más... Eres biólogo marino, digamos. ¿Cómo nació esa pasión hacia el mar y todo? Eso está súper chistoso porque yo creo que yo no caminé hacia allá, sino que él caminó hacia mí. Porque yo realmente fui una niña de campo en mis primeras etapas. De hecho, no conocí el mar hasta creo que mis 12 años. Y no aprendí a nadar hasta como los 22. En mi primer curso de buceo, de hecho. Entonces, y el no saber nadar a esa edad significaba no poder permanecer en una alberca sin poder tocar el piso, ¿no? Lo cual me limitaba mucho para pensar y sentirme segura al aventurarme a ese tipo de actividades. Entonces, yo creo que todo nació un día que estaba en casa de mis papás y vi un capítulo de Discovery, creo. Un documental en el que vi a unos crinoides nadando en la columna de agua y moviéndose como monstruos de otro planeta. Y me maravilló. Fue como... Tenía yo creo que como 15 años. Y dije, demonios, ¿qué es eso? ¿Qué es ese animal tan increíble y tan raro y tan diferente, no? ¿No? Parecía una planta moviéndose. Sí. Entonces, como que me acuerdo muy claramente de ese momento y de la sensación incógnita que me causó. Como tanta curiosidad, tanta pero así muchísima, que a partir de ese momento todo el tiempo estuve en mi mente el dedicarme a investigar qué era eso que había visto. Ni siquiera sabía el nombre. Seguro lo mencionaron en el video, pero nunca me lo aprendí, ¿no? Solo sé que había visto un bicho rarísimo en la columna de agua moviéndose rarísimo, ¿no? Y yo me dije, yo voy a estudiar eso algún día. Mira, o sea, sin querer ya los equinodermos ahí habían despertado a tu interés, ¿no? O sea, sin tú saber qué eran, o sea, y justamente pues eran crinoides. Mira qué bonito. Ya me adelantaste a la sorpresa, ¿sí? Sí, exacto, era un crinoide. Yo no tenía ni idea qué era, pero ya cuando empecé a acercarme a los equinodermos, dije, guau. Además era ese bicho que vi cuando era niña, bueno, adolescente. Mira qué padre. Así que ya era el destino que te ibas a dedicar como que ahí lo marino. Digo que ellos caminaron hacia mí. Sí, te buscaron. Y justamente, pues, ¿cómo fue que llegaste, digamos, a la colección nacional de equinodermos, a LAV, todo este proceso? ¿Cómo se dio? Pues, como ya tenía en mente lo de los animales marinos, en la carrera tomé un taller de invertebrados, macroinvertebrados, vénticos marinos, y cuando el doctor Francisco Solís nos dio la clase de equinodermos, que es un rockstar de la morra, es un rockstar de los equinodermos, pues me maravillé no solamente con su personalidad y todo lo que nos platicó, sino que además a la par, en ese semestre yo estaba llevando por insistencia de mi querida amiga Chiva, que creo que acaba de conectarse, que era instructora del equipo de buceo de ciencias en esos momentos, me inscribí al curso de buceo, y Francisco estaba cursando el curso también. Entonces, como que fuimos compañeros del curso básico de buceo, él ya sabía bucear, pero él quería una actividad en la cual pudiera bucear y correr fines de semana, entonces, esa fue la razón que entre el curso y platicando con él y la clase que nos acababa de dar, como que todo se conectó para que en un periodo de un par de meses conociera a Francisco, el buceo, y entonces terminara intentando hacer mi, bueno, terminara haciendo mi servicio social en el laboratorio y después intentar hacer una tesis con él, que no resultó, pero si me va a odiar y me va a decir, te odio. Sí, porque empezamos una tesis, pero terminé, va a sonar muy feo, pero terminé abandonando la tesis, porque era un tema de recolectar organismos y abrirlos y sacrificarlos y, no sé, no me hizo sentir muy bien hacer eso. No tuviste el corazón para hacer eso. Sí, pero al final en la biología es difícil no intervenir con los animales de alguna u otra manera, ¿no? Yo era muy joven o muy pequeña en ese tiempo, entonces creo que tardé un poco de, pues sí, de un lapso de tiempo en aprender que finalmente es casi imposible, no, a menos que te dediques a otro tipo de áreas de la biología como filosofía o otras áreas en las que no tengas contacto con organismos. Es muy difícil no tener, ¿no?, como una relación de alguna manera física con ellos, en las que regularmente tienes que utilizarlos, tal vez, para fines científicos. Ok, y entonces, al final, ¿qué fue lo que hiciste en tu proyecto de tesis? Fue la primera vez que vine a CISAL, en el 2006, me contacté con el doctor Nuno Simoes en aquel momento y le estaba ofreciendo tesis que tenían que ver con buceo, en el que utilizabas la actividad de buceo para obtener información. Así que acababa de terminar mi segundo curso de buceo y estaba ansiosa por utilizar todo esto que había aprendido para un beneficio académico y le escribí y le dije, yo soy, soy tu persona para lo que busques. Y él me dijo, genial, pero ya se me acabaron las tesis de buceo, así que te puedo dar una tesis que no tiene nada que ver con buceo, que es completamente experimental, pero te prometo que si vienes a hacer este tema, entre paréntesis, que nadie más quería hacer, pues te voy a invitar a que apoyes a todos mis alumnos de buceo o alumnos que tienen que hacer cosas relacionadas con buceo. Y así fue como conocí a mi gran amiga Alejandra Irasema, a Pedro, a Westandar, y apoyé a Catarina y a Chava y a otros grandes amigos que estuve apoyando durante sus salidas de buceo. ¡Guau, qué padre! Pues ya apoyando y a la vez poniendo en práctica, ¿no? Tú has aprendido y también tú, no sé, tú te ganabas tu experiencia, ¿no? Sobre todo. Sí, era pequeñita, era muy novata en aquel tiempo, pero me motivaba mucho bucear. Bucear. Era como un, fue un gran motor, o es un gran motor en general. ¡Ay, qué bonito, qué padre! Oye, y posteriormente, bueno, ya, te titulaste como bióloga y eres toda una bióloga. ¿Qué pasó después? ¿Te distendrás luego la maestría? ¿Te tomaste tu tiempo? No, siempre tuve la idea de que el ambiente laboral era una necesidad que tenía que vivir como una experiencia personal, porque, aunque el ambiente académico me llena de muchas maneras, y creo que ahora más que nunca, el, o sea, salir de una etapa y entrar a la otra inmediatamente, a mí, a mí, no me causaba, sentía que me iba a hacer falta un hueco, ¿no? Más bien, que me iba a tener un hueco en el ambiente laboral. Así que, en cuanto salí de la licenciatura, me fui a trabajar a una ONG, Cutsari, en Oaxaca, de un campamento tortuguero. Y eso me ayudó muchísimo para darme cuenta del contexto social en el que se encuentra el vínculo entre ambiente y sociedad, y sobre todo cuando la sociedad es de muy bajos recursos, y la sociedad tiene que utilizar, hacer uso de la naturaleza para subsistir. Entonces, me dio un contexto muy, muy grande de lo que es, por una parte, ser estudiante, ir felizmente a la Facultad de Ciencias y hacer las cosas que haces en tu ambiente académico, y por otra parte, lo que significa vivir de la naturaleza y bajo, con recursos muy limitados. Entonces, solo fue un, digamos, empleo temporal, por una temporada de campamento tortuguero, y cuando terminé, inmediatamente ingresé a la maestría, porque me di cuenta que sí era algo que quería continuar haciendo. Ok. Oye, qué padre que tuviste ese trabajo, ¿no? Con tortugas, que también es una friega, o sea, en todos los recorridos, y como dices tú, también se aprende mucho el tener contacto, ¿no?, con todas las personas que a veces se dedican a estos, en estos campamentos. Sí, no, porque no solo nos dedicábamos a tortugas, sino también dábamos pláticas de educación ambiental a comunidades cercanas, a donde nos encontrábamos, y trabajábamos con comunidades para la restauración de recursos naturales. Entonces, además de toda la parte de las tortugas y los recorridos nocturnos, gracias a ese campamento tuve la oportunidad de conocer a las tortugas laud, que son increíbles y maravillosas, y de comprender la situación de pérdida, pérdida de especies, porque también es algo muy importante, que cuando estás en la facultad, muchos profesores te dicen constantemente que la pérdida de suelo, o la pérdida de hábitat, o el cambio de uso de suelo, o que en 1985 había un porcentaje X de selva, pero que para 10 años después se redujo al veintitantos por ciento, y son números, y dices, oh, sí, es una gran reducción, pero tal vez no significan tanto. Ya cuando lo vives, si estás allá o aquí, por ejemplo, también en Yucatán, donde se están acabando las selvas increíblemente, si eres una persona conectada con esto, lo comprendes más y pega, ¿no? Y entonces quieres hacer algo al respecto. Así es, totalmente. Oye, entonces ya después, pues, aplicas la maestría, te quedas, y ahí fue cuando regresaste con los equinodermos, ¿cierto? Sí. Ahora sí, ¿qué desarrollaste? ¿Qué proyecto te tocó? Pues, empecé en el doctor Nuno, con quien hice mi maestría. Bueno, fue una codirección entre Nuno y Francisco Solís. Nuno me ofreció trabajar con los equinodermos de Yucatán, ya que en ese momento, y bueno, y siempre Nuno es una persona visionaria, a mi parecer, en el que siempre está buscando que la gente aprenda, conozca, se capacite. Y él tenía una idea de generar un proyecto regional en el que iba a preparar o iba a buscar que se prepararan muchos chicos que iban a entrar a la maestría en diferentes grupos taxonómicos, ya que no había tantos expertos. Bueno, de equinodermos sí, pero hay otros grupos mucho más pequeños que no estudia nadie, o que casi no hay ni siquiera expertos internacionales. Y entonces se empezó a preparar a muchos chavos y a meterles la semillita de la curiosidad, así como Lorena, de la Wadi. Algún alumno suyo seguro me está escuchando. A motivarnos a todos a volvernos como expertos de nuestro grupo para Yucatán o para la parte regional. Y con eso creo después unas colecciones regionales aquí en la UNAM, en Yucatán, de la Facultad de Ciencias. Entonces, eso fue lo que hice. Me dediqué a hacer el listado taxonómico, por una parte, también un estudio ecológico y, por último, un estudio viajográfico de los equinodermos de Yucatán. Ok, wow. Todo muy completo y pues entonces trabajaste con las cinco clases de equinodermos. Sí, aunque no encontramos ningún crinoide, así que en realidad, en términos prácticos, fueron cuatro clases. Así que los equinodermos volvieron a tu vida y ahí fuiste feliz, ¿no?, trabajando con ellos. Sí, muy feliz. Oye, ¿y existe una clase favorita de equinodermos? Sí, la verdad es que, aunque yo quise, más bien me acerqué al laboratorio de equinodermos por los crinoides, la primera vez que hablé con Francisco, él me dijo que, Francisco Solís, el doctor, me dijo que no. Me desanimó mucho, me dijo, no, los crinoides son muy difíciles, no sé qué, este, y además tú quieres hacer una tesis ecológica. Entonces, como que me puso, me centró en lo que el laboratorio podía lograr. Yo creo que mucho nos ha pasado, ¿no?, allá. Y entonces, este, pues, nada, empecé a trabajar con todos los equinodermos y cuando empecé a sacarlos para la colección, me di cuenta que los ophiuros eran lo que más me gustaba. Entonces, mi grupo preferido son los ophiuroideos. Ok. Totalmente. ¿Y tienes alguna especie favorita? Sí, pues, tal vez no especie, el grupo de los ophiátrix, ophiátrix, lineata, suenzón, y usted, y angulata, todos esos organismos me encantan. Son llenos de espinas y alinas, ¿no?, transparentes, largas, preciosos. Sí, esos me gustan. De hecho, con ellos hago mi tesis de doctorado. Ok. ¿Y existe alguna clase de equinodermos que digan de, jamás, no volvería a trabajar con niños? ¿O todos, todos te gustan? No, no, todos me gustan, sí. Creo que algunos son más difíciles que otros para mí. En particular, los erizos de mar se me hacen muy difíciles, este, un poco complicados, pero todos me parecen maravillosos. Ok, mira, qué bien que es. Oye, y si no fueran con equinodermos, ¿con qué otro grupo trabajarías o te hubiera gustado trabajar? Yo creo que ya no trabajaría con algún grupo en particular, sino trabajaría con procesos. De hecho, creo que si ya me estoy dirigiendo, procesos ambientales o regionales o globales que estén modificando de alguna manera nuestro ambiente o nuestra relación con el ambiente. Ya trabajar con un solo grupo me parece que ya no lo haría. Ok, perfecto. Muy bien, bueno, entonces ya, después de la maestría, este, que igual tú te decís que tuve la oportunidad de leer, estuvo genial, esto es un gran trabajo, la verdad, a mis respetos. Este, ¿qué pasó después? ¿Te decidiste igual regresar a la laboral o directo a la doctora? No, también me regresé a la laboral. Siempre que acabé una etapa académica, busqué empezar a trabajar. Pues, en ese momento me contrataron, apliqué y me contrataron en el CRIP, en ese tiempo era el CRIP de Lina Pesca, en Puerto Morelos, y trabajé a cargo de la doctora Claudia Padilla, que estaba trabajando en un proyecto de restauración de recifal. Y yo fui la encargada unos meses de cuidar todos los reclutas de corales que estaban en el arrecife, porque había otro responsable de cuidar a los reclutas en los acuarios. Pero yo cuidaba a los que estaban en el arrecife. Estuve ya un tiempo, unos meses, y después tuve una conversación con Claudia, justamente con quien era mi jefa y a quien admiro mucho, y me dijo estas palabras, así literal, y eso fue lo que me hizo decidir regresar a la academia y empezar el doctorado, porque no estaba muy convencida de hacer un doctorado. Y me dijo, Ketzali, en esta vida, si quieres ser jefa, bueno, en este ambiente, necesitas ser doctora, porque como maestra en ciencias no vas a lograr ser jefa. Y yo no es que quisiera ser jefa, sino que tenía muchas ideas, y quería, y las proponía, y quería ponerlas a correr en práctica, y entonces terminó diciéndome eso. Entonces, pues le tomé la palabra y entonces apliqué al doctorado para entrar a Ciencias del Mar, y apliqué, y después de un periodo, porque no entré en la primera, entré en la segunda ronda, me quedé. Wow, dale. Digamos que eso fue como que lo que te cambió, ¿no? Esa plática con esta doctora. Sí, sí, definitivamente hay personas que se vuelven tus maestros, ¿no?, de alguna manera directa o indirecta, y uno siempre tiene que estar atento a sacar lo mejor de cada frase a veces. Ah, sí. Bueno, pues invito a todos los que están conectados que si tienen alguna pregunta o comentario para Kexa, la vayan dejando en los comentarios. Y mientras tanto, Kexa, nos puedas platicar un poco, así en grandes rasgos, de qué trata tu proyecto, de doctorado. Claro. Mi proyecto trata de un proyecto, mi proyecto del proyecto. Es un estudio de taxonomía integradora. Teníamos o teníamos en el Atlántico americano una especie que tiene una amplia distribución tanto geográfica como batimétrica. Esto quiere decir que se puede encontrar muy profundo en el océano. Y todo el mundo siempre históricamente, desde 1825, han dicho que es una sola especie, a pesar de que presenta una variación morfológica muy, muy grande, entre coloración y características fenotípicas. Así que me di a la tarea de descubrir si esta especie, a lo largo de una gran parte de su distribución en América del Norte, en realidad era una sola especie o eran diferentes. Y para poder descubrir esta, o poder responder a esta pregunta, regularmente se tiene que recurrir a diferentes técnicas, porque morfológicamente no funciona. Si hubiera funcionado, alguien ya lo hubiera podido diferenciar hace muchos años y han pasado increíbles personajes de la historia estudiando estos organismos y no se había logrado. O no se ha logrado. Entonces tienes que sumar esfuerzos, ¿no? Por eso es un estudio multidisciplinario. Tienes que sumar genética, morfología, coloración, morfometría geométrica, biogeografía, ecología. Entonces, con la suma de todas estas partes, digamos, sumas evidencia que te demuestre si es una sola especie o si son diferentes. Y todo esto tiene que ver con un contexto, porque quizá muchas personas podrían preguntarme, ¿y eso de qué sirve? Siempre me preguntaban eso en mi tesis de licenciatura de maestría. Bueno, ¿y eso para qué? Pues en el mundo de la biología, nosotros nos interesa poder diferenciar a las especies en sí, porque son la unidad fundamental que nos dan el porqué de todo. O sea, a partir de la unidad básica que es una especie, podemos hacer estudios, podemos hacer propuestas de protección, de zonas de conservación, de zonas de conectividad. Y en el mar, que es a lo que nos dedicamos acá, pues hay muy poco de dónde sacar madera, porque casi todos los estudios que se han realizado tienen que, o se refieren a especies terrestres. En el mar es difícil, caro, complicado, ¿no? Estudiar a los organismos. Lo es en tierra, también lo es un poquito todavía más en el mar. Entonces, poder diferenciar a estas especies o a este grupo de especies que se suelen llamar complejos, pues va a ser un paso importante no solamente al estudio de la clasificación de los organismos, sino a muchas más cosas que tienen que ver con conservación y distribución de organismos. Ok. Muy complejo esto que estás realizando, pero muy completo también. La verdad, sí, es como un enorme trabajo el que estás haciendo, porque en juntar todas estas partes, o sea, no, es sencillo. Mira, por aquí Berenit nos está acompañando y te pregunta ¿cuáles son los principales problemas a los que te enfrentas como estudiante durante el doctorado? Uf, Beren, hola. Híjole, sin quemar a nadie, pues yo creo que hay problemas como del tipo hay que ubicar, hay que investigar bien quién va a ser tu asesor de tesis, porque todos tenemos características que nos definen y que son muy buenas para ciertas áreas y no tan buenas para ciertas otras. Entonces, ser un buen investigador o ser una buena persona no siempre va a significar que alguien pueda ser un buen tutor, ¿no? Entonces, siempre tienes que buscar la manera de encontrar recomendaciones o información sobre quién es o quién podría llegar a ser un buen asesor. Otra problemática tal vez a lo que nos enfrentamos los estudiantes de doctorado es la definición de objetivos, ¿no? Sí. A veces uno se quiere comer al mundo porque, no sé, es tu doctorado, ¿no? Es tu doctorado. Y a veces creo que ser realistas, y no quiere decir tener miedo, sino solamente ser un poco más asertivo respecto a los alcances reales de un trabajo y la necesidad o el objetivo real de titularte en un tiempo establecido también son muy necesarios. Y establecer objetivos claros y definidos desde el principio te va a ayudar a seguir un caminito que te ayude a lograrlo. Otra cosa es tener en cuenta que no siempre vas a tener motivación. Que la motivación es una cosa que viene y a veces se aleja y a veces regresa y a veces se queda y a veces no regresan meses. Y que la motivación para sentarte y escribir, ¿no? Entonces, por eso es muy importante fomentar buenos hábitos de... Que no es motivación, sino cuando haces algo todos los días, como el ejercicio. Se me fue la palabra ahorita. Ser constante o disciplinado. Constancia, gracias. Sí, exacto. Por eso es importante agarrar una rutina de constancia y disciplina. Porque uno no debe esperarse a sentirse motivado, ¿no? Sobre todo porque en el doctorado lo que ocurre es que llega una etapa en la que ya eres un adulto, ya no un adulto joven, sino un adulto adulto. Y entonces empiezas a tener todas las cosas que un adulto tiene. Situaciones de pagar renta, pagar comida, ver a tus papás. O sea, cuidar a tus papás. Entonces, se juntan muchas cosas que no se juntaban en la maestría y por eso es muy importante que no pierdas de vista tu objetivo. Y muchas otras cosas más. Que si quieres, hacemos todo un tema de eso. Con todo. Y compañero en mano para hablar de ese tema. Una cerveza creo también para... Sí. También te preguntan, Kexa, que si nos puedes decir el nombre completo de tu tesis de licenciatura. Si es que lo recuerdo. Sí, ya sé quién me lo preguntó, pero no le voy a dar este beneficio. Ok. Es trayectorias de escape. Fue trayectorias de escape del camarón rosado Farfaterpeneus dorarum ante un depredador natural. Ok, gracias. Y Ofiulo94 te pregunta sobre el estudio que andas realizando. ¿Tú piensas que pueden ser diferentes especies? Son diferentes especies. Sí, total. Es bien interesante porque ahí hay una guerra. Tal vez ya no sea tan grande la guerra, pero había una guerra cuando yo estaba estudiando la carrera entre moleculares, entre gente que estudiaba con tendencia lo molecular y la morfología, por otra parte. Pero bueno, gracias a estas dos herramientas he podido descubrir que al menos tengo dos especies diferentes. Creo que son tres, pero me falta evidencia para demostrar la tercera. Pero sí, sí son diferentes. Ok, perfecto. Y Yasmín te pregunta, ¿qué se siente estar casi siempre en el agua? En el agua se te arruga la piel. Salen las cámaras casi. Bueno, a mí me encanta, es maravilloso. Sin embargo, yo creo que parte de ser realista y es también mencionar que estar muchos días o mucho tiempo en el agua también puede generar problemas. Bueno, no problemas, sino también puede llegar a ser incómodo. Perdón. Puede llegar a ser incómodo porque cuando la piel se te mantiene húmeda y mojada con la sal, pues de repente también puedes llegarte a abrir la piel, a rozarte un poquillo. Pero es como esas cosas que cuando tú decides que algo es para ti o tú decides que algo te gusta, te llena, te motiva, hay cosas que vas a vivir que quizás sean un poco incómodas, pero no te detiene, simplemente no es algo que va a detener que tú sigas realizándolo, capacitándote y buscando hacerlo de la mejor manera, de la manera más segura y más eficiente. Entonces, lo que se siente estar mucho tiempo bajo el agua es increíble. A mí me gusta, porque cada vez que te sumerges hay un reto y el reto a veces es tomar los datos de la mejor manera, buscar que toda tu gente que acaba de bajar se encuentre de la mejor, o sea, totalmente seguros y todos salgamos, no solamente con datos de información, con calidad de información, sino también todos enteros, conscientes de lo que hicimos, procurando siempre tener las mejores medidas de seguridad. Así es. Bueno, que justamente hablando de retos, desafíos, nos podrías compartir cuál ha sido uno de los mayores retos que te ha tocado enfrentar como bióloga científica. ¿Cómo bióloga científica? O buce, no sé, el que tú nos quieras compartir. Pues, creo que uno de mis mayores retos es el que acabo de comentar hace ratito, el de aprender a bucear sin saber nadar. En ese tiempo se podía, bueno, el equipo de buceo de ciencias, este, permitía que pudieras intentar aprender sin saber bucear, ya no lo permiten hasta donde sé, pero ese fue un gran, gran reto en mi vida. Que, bueno, ni siquiera permití que eso me lo detuviera, ¿no? A pesar de que me daba miedo al inicio no poder tocar el fondo de la alberca. Otro reto yo creo que ha sido mi doctorado completamente. Ha sido, es un reto, el reto más grande que he tenido en mi vida hasta ahora. Me ha costado muchísimo, personal, emocionalmente, físicamente, lograr, lograr llegar a la conclusión. Pero ahí voy. Pero ahí vas, ahí vas. Casi lo logró. Sí, 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 lo estás a punto de lograrlo. Oye, y qué bueno que, pues, superaste ese reto, ¿no? De que, pues, no sabías nadar y te aventaste y aprendiste a bucear y hasta tal punto ahora eres instructora y justamente, pues, ahorita, ¿no? Ya acabas de ganar una convocatoria para trabajar como técnico académico en apoyo a buceo científico. O sea, de que lo superaste, lo superaste y mira hasta dónde llegaste. Pues, ¿puedes platicar un poco sobre este proceso? Que, pues, te tengo, te tengo vivir. Claro. Es, es una cosa, una situación, hasta cierto punto fue agridulce porque un gran, gran amigo participó en esta convocatoria y competimos, competimos al mismo tiempo. Y al final fui beneficiada con esta oportunidad. Sin embargo, debo decir que, como en muchos aspectos de la vida cotidiana, las mujeres no tenemos un gran porcentaje de presencia en ambientes académicos o ambientes institucionales. Depende mucho, es cierto, de la carrera o del área, ¿no? En biológicas suele haber más mujeres, no que hombres, sino más mujeres, que, por ejemplo, en ingenierías, donde es el menor porcentaje de presencia de mujeres. Y en humanidades hay muchísimas mujeres, ¿no? Muchas más que hombres. Pero en el área de las ciencias exactas, o un poco donde nos encontramos, todavía no tenemos un 50-50, ¿no?, de presencia de mujeres en la ciencia. Y si te quieres dirigir todavía un poco más la mirada con un poco más de lupa hacia el área de las salidas de campo, no hay mujeres casi que, casi no hay personas que, mujeres que se dediquen a esta área. Por eso creo que es un paso muy importante el que, independientemente de que sea yo, que le hayan dado la oportunidad, por méritos también, a una persona del sexo, bueno, una mujer. El proceso de la convocatoria fue arduo, aplicamos más de 20 personas a la convocatoria. Los requisitos que solicitaban eran muy elevados, muchas certificaciones muy elevadas de buceo, lo cual implica una inversión muy grande en certificaciones. Toda aquella persona que haya concursado o participado en cursos de buceo sabe que un curso de buceo es caro. Obtener una certificación requiere, cuando son cursos, por ejemplo, de la federación también, que son cursos largos, intensos, de muchas salidas, son cursos costosos. Entonces, haber podido concursar teniendo todas estas certificaciones implica una inversión física, económica, muy, muy elevada. Y en la recta final de esta convocatoria, al final fuimos cuatro personas entrevistadas, los otros tres contendientes eran hombres, todos los entrevistadores fueron hombres, los evaluadores fueron hombres, evaluadores internacionales. Y esto solamente lo recalco porque es impactante que justo de este mundo se mueve con hombres. Sí. Y al final, en la etapa final, después de una entrevista que nos hicieron, fui seleccionada. Y fui seleccionada, creo, esto es mi feeling, porque llevo unos años pensando, idealizando, qué pasaría si un día yo pudiera convertirme en técnica de buceo científico. Creo que no es una coincidencia o no es solo un accidente el que yo haya logrado ganar esta convocatoria. He trabajado muchos años de mi vida dando clases de buceo científico, principalmente con el equipo de buceo de la Facultad de Ciencias, con mis compañeros Emma, Norma, Luis, ¿no? Magui. Y siempre, bueno, llevaba ya un tiempo pensando en qué día, cómo lograría ser una técnica de buceo científico. De hecho, yo tenía planeado, tenía ya idea de un plan que iba de puerta en puerta tocando para decirles, miren, este es mi plan, esto es lo que yo quiero hacer para el buceo científico en México. ¿Qué les parece? Mira. Y ya con un lema chiquito abajo me contratan. Entonces, en realidad, cuando se abrió esta plaza, pues me cayó un poco como anillo al dedo y pude expresar todo lo que quería ya en mi plan mental. Ay, qué padre que al final lo lograste, conseguiste pues esta plaza, digamos, este triunfo fue tuyo. Y qué bueno, o sea, siendo la única mujer, o sea, como que se siente, o sea, yo hasta siento muy bonita y muy contenta por ti, o sea, porque los que te conocemos sabemos todo el esfuerzo que has invertido en prepararte todos los cursos, que siempre estás dispuesta a enseñar y ayudar. O sea, muy merecido, la verdad. Muchas gracias, Gio. Sí, la verdad es que a veces uno se olvida de todo lo que, como de voltear a verte hacia adentro y decir, oye, sí he trabajado duro, ¿no? Sí. Creo que también es una onda de, de repente he escuchado que lo llaman síndrome del impuesto. Pero, pero, a veces se me olvida, pero cuando me pongo a recordar, recuerdo a todos mis amigos, o muchos de mis amigos en la carrera, yéndose de, de pachanga, de fiesta, de fin de semana, y yo recuerdo no poder ir a ninguna, o bueno, elegir no ir a ninguna de estas actividades, porque yo tenía que pararme el sábado a las seis de la mañana para agarrar mi combi a las seis y media y lanzarme hasta Seú, porque mis papás viven en Naucalpan, bajar un cerro, subir el otro, llegar a donde pasa la combi, agarrar la combi y llegar al metro, el metro, el metro Hidalgo, Hidalgo a Seú, caminar hasta la alberca de Seú con mis plomos cargando, ¿no? Todo esto, y de regreso otra hora, hora y media, dos horas, ¿no? De regreso. Entonces, no fui a fiestas casi en la carrera, este, y en muchas otras etapas de mi vida, o sea, en general era pararme fines de semana durante varios años, y quien me conozca y me vio en algún momento y sepa que es verdad, este, la aburrida de Quetzali, porque ella siempre prefirió levantarse temprano, ir a correr y hacer abdominales, y meterse a la alberca fría, fines de semana, que quedarse en la cama o ir a cotorrear, ¿no? Entonces, eran cosas que no me pesaban entonces, y que quizá todo un poquito de eso sumado da el poder decir ahora estoy donde quiero estar, ¿no? Estoy haciendo algo que me gusta hacer y para lo que me he preparado muchos años de mi vida. Así es, estás haciendo lo que te apasiona y digamos que esos sacrificios pues ya están teniendo sus resultados. Estás cosechando todo eso que has logrado y que has hecho a lo largo de tu vida. Por aquí te pregunten que si... que si has estado cerca de un tiburón, o si has visto algún tiburón cuando buceas. Sí. Quien bucea y quien me esté escuchando no me dejará mentir que si ves un día un tiburón, nada hacia él. No huyas, porque ya es muy raro ver tiburones. Entonces, si estás viendo un tiburón es porque estás siendo tocado por el cielo. Si es un tiburón que abre su boca mientras nada hacia ti, pues entonces... Ya no más. Persínate, no huyas, no lo vas a lograr. No hay manera de que le ganes a un tiburón. Así es. Pero sí, sí he visto a varios. Los tiburones en general no son agresivos. Depende, ¿no? Pero en general no lo son. Lo ideal es que si lo ves te quedes quieto y lo observes pasar e irse y nada más. Los he visto principalmente en arrecifas lacranes y en Cayo Arcas y Cayo Arenas que son zonas arrecifales muy lejanas al continente. Porque mientras más cercano al continente estés, a menos que sea un área natural protegida, pues seguramente ya hubo algún pescador que lo encontró primero. Sí, tristemente. Oye, Kisa, ¿y hasta ahora cuál ha sido una de tus mayores satisfacciones? Una de tantas que nos quieras compartir. Creo que viajar, gracias al proyecto que metió en uno y en el que trabajaron muchos de mis compañeros, increíblemente, el proyecto de la actualización de los listados de invertebrados marinos del Banco de Campeche, tuvimos la oportunidad de viajar a prácticamente todos los bancos o callos arenosos del banco, que son como 12, inclusive a los Bajos del Norte. Creo que para mí eso ha sido algo tan maravilloso. Poder ir a recifes tan lejanos y que se encuentren de alguna manera intocados o muy poco tocados por el hombre es, yo creo que el equivalente de haber buceado en Cancún y en esas áreas increíbles hace 60 años, ¿no? Ver ambientes casi intocados. Para mí ha sido muy satisfactorio porque es caro, es complicado. No es que puedas ir a una marina, a cualquier marina y le digas, oye, yo quiero ir a Cayo Arcas, yo quiero ir a Cayo Arenas. O sea, no existe eso. Entonces, también en el 2019 tuve la oportunidad de trabajar en el barco Caribbean-Caraquén como dive master. Y iban a Recifalacranes y Bajos del Norte. Y entonces, una vez más, con tal de practicar y, bueno, seguir siendo parte de y yendo a lugares increíbles, pues me estuve trabajando con la increíble tripulación a bordo y conocimos los Bajos del Norte también bastante bien y son lugares increíbles que si te gusta el buceo no puedes perdértelo, ¿no? Súper. Qué padre que es. Sí. Oye, ¿y quiénes han sido, o bueno, quiénes son tu inspiración? Ya sea en lo personal o en lo profesional, lo que tú nos quieras compartir. A mí me inspira mucho la gente que hace su chamba de la mejor manera posible siempre pensando en los demás. O sea, no quiero decir que no piensen en ellos mismos, pero siempre tratando de hacer lo mejor que pueden para la tarea que han elegido hacer. Sayuri Herrera es una de esas personas que es una compañera de la preparatoria y que ahora es fiscal de la Fiscalía de Feminicidios de la Ciudad de México. Berenice Mendoza que me está viendo es otra de las personas. Es increíble que nos apoya muchísimo y hace su trabajo de la manera más impecable. La doctora Maite Mascaró aquí en CISAL me motiva. Cuando era más chiquita yo siempre dije yo quiero ser como ella cuando crezca. Si algún día llego a ser científica, yo quiero ser ese tipo de científico que apoya a los estudiantes igual que en uno. Que tienen todas sus maneras peculiares de hacer las cosas pero que siempre están viendo o buscando cómo ayudar a los estudiantes. Que no se han olvidado de que en el eslabón de la jerarquía académica el estudiante es el que menos recursos tiene o el que más ganas de aprender o el que más motivación, la más inocencia, no sé. La gente que hace su trabajo buscando ser mejor cada día es la gente que me motiva. Excelente. Y me inspira también. Además que tú también eres una gran inspiración. No creo, pero bueno, gracias. Sí, por ahí, ahí a este Ofiduro Buso que eres un enorme ejemplo de personas. Ay, gracias Ofiduro Buso. Oye, Kixal, pues ya has colaborado con varias personas, digamos, científicos, pues, de alto renombre y demás, pero existe alguien más con el que te gustaría colaborar en algún futuro. Me gustaría trabajar algún día o colaborar con Timo Jara, que es el papá molecular de los equimodermos. También con Sabina Storr, que es la mamá taxonómica de los Ofiduros. Con María Byrne, que también está allá en Australia. Me gustaría algún día sacar algún trabajo con Chepe, con nuestro querido Chepe de Costa Rica. También colaborar con nuestros queridos amigos argentinos, Con Tincho. Me gustaría hacer algo con él. Y también creo que me gustaría mucho que los que fuimos alumnos o somos alumnos del laboratorio de equimodermos pudiéramos sacar algún tipo de trabajo conjunto. Algo como, no sé, algo conjunto. O ni siquiera solo alumnos del laboratorio, sino a lo mejor los equimodermólogos de México pudiéramos sacar algo como lo que la iniciativa tan padre que tienen Alexa, Becky, tú, Julio. Sí, y vamos todos. Y es muy buena idea, como dices tú, colaborar todos los equimodermólogos en México. Es genial. Oye, justamente, pues, ya lo decía yo en tu presentación que has tenido la oportunidad, pues, de conocer y abucear a todos estos estados de la República, pues, que cuentan con Costa. Pero aún, ¿hay algún lugar con el que te falte conocer? ¿El que te gustaría ir? ¿O también en qué lugar del mundo es donde sueñas por ir a abucear? En México solo me faltan los estados de Tamaulipas y de Chiapas. Y en Tamaulipas, pues, alguien una vez hace no mucho, cuando, bueno, cuando trabajé en Inapesca me decían que era Mataulipas, que no me recomendaban mucho ir todavía. Entonces, como que me quedé con eso y no, al final no he tenido la oportunidad y tampoco le he buscado mucho ir a bucear por allá. En Chiapas, pues, no tampoco se ha dado ningún proyecto o alguna oportunidad y me gustaría intentarlo. El Pacífico siempre es un rato. Bucear allá es, a veces le llevamos la licuadora, Sí, sí. Y sobre dónde bucear en el mundo, pues, me encantaría muchísimo poder bucear en el Indo-Pacífico, en las islas del Indo-Pacífico, en Fiji, me encantaría muchísimo. Más que en la barrera australiana, me gustaría mucho ir a las pequeñas islas. Ahí creo que hay una riqueza increíble. Totalmente de acuerdo. Sí. Muy bien. Bueno, pues, sigo invitada a todos los que nos están acompañando, que si tienen más preguntas, las dejen en los comentarios. Javier Galos te pregunta, dice, un abrazo enorme y pregunta, ¿qué recomendarías a los futuros biólogos y biólogas? Y que, ¿cuáles son tus proyectos futuros? ¿Qué les recomendaría? No pierdan motivación. No acepten que alguien les diga que no pueden lograrlo o que no, es que en este laboratorio no se hace eso. Otra cosa es, piensen que la licenciatura es la primer parte y traten de absorber todo lo que puedan en sus clases de la carrera, pero intenten salir rápido. o sea, no se atoren con servicios sociales o tesis, ¿no? Como lo mencioné y se escucharon al inicio de la conversación, parte de tener un doctorado tal vez exitoso es definir bien objetivos y de la misma manera es para cualquier trabajo de investigación, ya sea de licenciatura o trabajos ya de investigadores. Si defines bien tus objetivos y los delimitas asertivamente vas a, ya, avanzaste un gran gran pedazo de tu formación porque a veces es el ego o a veces es el desconocimiento, ¿no? Pero, pero a veces queremos abarcar un montón de cosas o de información y la vida no nos da para eso titularnos en la misma vida, ¿no? Entonces, eso podría ser una de mis de mis recomendaciones y quizá lo último sería no pierdan la esperanza. Si son abrazárboles como yo, y de repente al avanzar en la carretera se dan cuenta que están talando más y más selva para construir más y más casas habitacionales como nos pasa acá todo el tiempo o que la reserva estatal que está aquí al lado donde trabajo la acaban de cambiar el estado para poder hacerla vender 8 kilómetros de playa y ese tipo de cosas no pierdan la esperanza. O sea, no caigan en la sensación de que todo está mal y que no hay manera de salvar el mundo. Mientras los que entendamos y nos conectemos estemos conscientes y queramos hacer algo al respecto siempre va a haber una manera de salvar el mundo. Bueno, el mundo va a seguir sin nosotros salvar lo que conocemos. Totalmente. Oye, quizá alguna anécdota curiosa que nos quieras compartir que te haya pasado que está buceando en el laboratorio y no sé. Sí, tal vez una vez una tortuga casi me muerde. ¿Cómo creen? Uno las imagina como las tortugas de la película de Nemo de suave, ¿no? Yo entiendo. Es buena onda. Pero esta tortuga se me acercó tanto y yo la estaba observando muy cerca del piso, del suelo y se me fue acercando tanto que llegó el momento en que estaba ya casi junto a mí y me lanzó a la mordida y yo ¡ah! Y ya me alejé. Obviamente entendí esa señal como un vete de aquí, ¿no? Pero me dio mucha risa que yo al principio estaba maravillada de ¡ah! La tortuga, ¡guau! ¡Qué increíble! Maravillosa y de repente ¡ah! La tortuga asesina. Sí, no sé. Ahorita no se me ocurre de ninguna otra. Mira, Brenda te pregunta que cómo fue tu primera vez buceando. ¡Ah! Fue maravillosa. Definitivamente creo que el que nuestras primeras veces en algo sean increíbles favorece mucho a que quieras seguir experimentando ese tipo de sensaciones. La primera vez que buceé fue en el 2005 en Veracruz, en los arrecifes de Veracruz y cuando bajamos recuerdo muy bien que siendo el primer buceo de todos los que estábamos ahí y por primera vez fuera de la alberca pues unos no podíamos bajar, otros bajaron bien rápido, típico de cuando ahora que ya soy instructora y me pasa eso, pues me acuerdo mucho de cuando a mí me pasó, ¿no? De que sientes que sacas el aire y ya lo saqué, maestra, ¿no? pero no has sacado nada porque estás tan estresado que ni estás aprendiendo ese botón. Entonces, como que mi grupo, obviamente la instrucción era que todos bajábamos juntos y llegábamos a cierta profundidad y ahí nos deteníamos y no sé qué, pero pues no, unos bajaban aquí, otros allá, otros no podían bajar y entre que mi instructor se estaba tratando de ayudar a un par que no podían bajar, yo iba así sacando el aire bien despacito y me iba bajando así en cámara lenta y entonces en ese momento los rayos de sol entraban en la columna de agua de manera perpendicular y ahí iluminaban todos los cuerpos en el agua que estaban bajando y parecía que los habían dibujado con acuarela, que los rayos del sol habían dibujado los cuerpos con acuarela y yo me acuerdo que entre el estrés y los patales de todos queriendo bajar yo me quedé como ¡guau! ¡qué maravillosa escena! Es una fotografía increíble, yo aquí me voy a quedar bajando en cámara lenta viendo como mis compañeros se ven dibujados con pincel en el agua. ¡Ay, qué padre! Sí. Fue una bonita experiencia a pesar de los nervios de la muerte. Sí. Y yo creo que no me hubiera gustado ser la instructora en ese momento, pero... Todo a su tiempo llegó. Sí. Martín Cernay te pregunta que cuál es la mayor profundidad de la que has goceado. He bajado hasta 60 metros. ¡Wow! Cernay. ¡Hola! Nada más 60 metros. Qué padre que seas una super master en todo esto de buceo y que siempre estás dispuesta a ayudar a todos los demás, a todos los que se acercan a ti. Pues yo creo que uno debe seguirse actualizando y seguirse capacitando en general. Por ejemplo, yo no me veo a mí misma como la super buza porque soy muy consciente de que hay personas con credenciales y capacitaciones mucho mayor, muy elevadas, hablando de gente con mucha experiencia, muchos años en esto, que se dedican únicamente al buceo. Sin embargo, creo que una cualidad que debemos siempre cultivar es no quedarnos sentados creyendo que ya llegamos a la meta. Que ya lo sabes todo. Ya, ¿no? Ya conseguí la plaza, ya. O sea, creo que siempre, no importa que seas el investigador de 70 años, digo, también supongo que es fácil decirlo, pero siempre hay que cultivar el tener como la sed de seguir pensando o seguir preguntándonos si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. O si es de la mejor manera en la que podríamos hacerlo. Porque quizás lo que yo hago aquí ahora está bien, pero es 2021. Quizás en el 2040 haya mejores maneras de hacerlo, ¿no? Quiero decir que siempre hay que buscar capacitarnos y actualizarnos y ser la mejor persona para la tarea que nos fue encomendada o que nosotros elegimos realizar. Y no creer que ya llegamos, ya lo alcanzamos ya. Ya hasta aquí me quedo, ¿no? Como que siempre seguimos actualizando en todo, en el museo y en general. Y personalmente también, ¿no? Así es. No, pues, desafortunadamente estamos llegando al final de la charla, pero pues no me queda más que agradecerte que nos hayas acompañado, que nos hayas contado sobre ti, tus proyectos, tus anécdotas. La verdad es que es un gusto que hayas estado aquí en este espacio, la verdad. Muchísimas gracias y pues ya sabes que siempre te deseo lo mejor con todo y para adelante. Muchas gracias, Gio. Yo te deseo lo mejor a ti porque es maravilloso lo que estás haciendo. Te felicito mucho por tener casi 100 entrevistas. Ya me corriste el chisme de que soy la 99. La 99. Felicidades. Y yo creo que esto que estás creando y estás generando es da para el futuro. Muchas gracias por compartir, por crear el espacio en el que podamos convivir de esta manera. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Gio. Sí, justo. La número 99 y la verdad es que es un gusto platicar siempre contigo y que nos compartas un poquito de todo lo que sabes y pues éxito en todo. Y también quiero agradecer a todos los que nos acompañaron pues esta tarde. Muchas gracias por sus preguntas y por todo y pues les espero el próximo martes con una nueva invitada. Quiero despedirte. Muchas gracias a quienes se conectaron y les mando un beso, un abrazo a ti, Gio. Ya va a acabar la pandemia. Ya, gracias. Ya podremos vernos pronto. Sí, por favor. Cuídense mucho y cuando necesiten algo o ayuda o alguien que pueda ayudarles, no duden en comunicarse conmigo. Genial. Así será. Adiós. Mucho éxito. Bye, Gio. Hasta luego. Bye.